Con la estrategia Endupar va a tu puerta la empresa de servicios públicos de Valledupar espera aumentar el recaudo y facilitar el pago de los usuarios. Un equipo interdisciplinario del área comercial llegará a los barrios de Valledupar para solucionar la problemática de deudas mediante normalización de servicio, acuerdos de pago y descuentos de acuerdo a la ley. El jefe de control comercial Jaime Jaraba hizo un llamado a la comunidad para que aprovechen esta oportunidad de ponerse al día con Endupar. Cada semana llegaremos a diferentes sectores de la ciudad para estar más cerca de la gente y brindarles un espacio para que expresen sus inquietudes con la factura. Por su parte, la gerente de Endupar, Soledad Manjarres, acompañará esta jornada para interactuar con los usuarios, tal como lo anunció, que su gerencia será de puertas abiertas para toda la ciudadanía. Desde hoy jueves 14, mañana 15 de julio, estaremos en el barrio 1 de mayo. Estaremos en la Casa de Justicia atendiendo a todos esos usuarios que deben el servicio de acueducto y alcantarillado para que vayan a arreglar sus facturas, que es arreglar sus facturas, hacer el acuerdo de pago, hacer abonos a la deuda, hacer pago total de lo que deben. Y si aplica a descuentos por ley, también le estaremos aplicando los descuentos.